El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús fue al monte de los olivos. Al amanecer volvió al templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio y poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés en la ley nos ordenó apedrear a esta clase de mujer. ¿Y tú, qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba, a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo, Aquel de ustedes, quien no tenga pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí. E incorporándose, Jesús le dijo, Mujer, ¿dónde están tus acusadores? Nadie te ha condenado. Ella le respondió, Nadie, Señor. Y Jesús le dijo, Yo tampoco te condeno. Vete. Y de ahora en adelante, no peques más. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En el Salmo responsorial, hemos rezado, El Señor es mi pastor. Nada me habrá de faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. Esta es la experiencia que han tenido estas dos mujeres, cuya historia hemos leído en las dos lecturas. Una mujer inocente, acusada falsamente, calumniada, y una mujer pecadora. Ambas condenadas a muerte. La inocente y la pecadora. Algún padre de la iglesia veía en estas mujeres una figura de la iglesia, santa, pero con hijos pecadores. decían en una bella expresión latina, la iglesia es la casta meretrix, la santa con hijos pecadores. Ambas mujeres estaban desesperadas, humanamente desesperadas. Susana se confía en Dios. Hay también dos grupos de personas, de hombres. Ambos muy cercanos al servicio de la iglesia. Los jueces y los maestros de la ley no eran eclesiásticos, pero estaban al servicio de la iglesia, en el tribunal y en la enseñanza de la ley. diversos. Los primeros, aquellos que acusaban a Susana, corruptos, jueces, corruptos, una figura emblemática en la historia. También en el Evangelio, Jesús toma esa parábola de la viuda insistente para hablar del juez corrupto que no se preocupaba de los demás. Los corruptos. los doctores de la ley no eran corruptos, pero eran hipócritas. Estas mujeres, una cayó en las manos de los hipócritas y la otra en manos de los corruptos. No había salida. Aunque camine por una quebrada oscura, no temo ningún mal porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. Ambas mujeres estaban en una quebrada oscura hacia la muerte. La primera, explícitamente, confía en Dios y el Señor interviene. La segunda, pobre, sabe que es culpable y está avergonzada delante de todo el pueblo que estaba presente en ambas situaciones. El Evangelio no lo dice, pero seguramente oraba en su interior, pedía en su interior. ¿Qué hace el Señor con estas personas? A la mujer inocente la salva. Hace justicia. A la mujer pecadora la perdona. A los jueces corruptos los condena. A los hipócritas los ayuda a convertirse. y delante del pueblo les dice, sí, el primero de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y uno por uno se fueron. Hay un poco de ironía. el apóstol el apóstol Juan aquí, aquellos cuando escucharon eso se fueron uno tras otro comenzando por el más anciano. Les deja un poco de tiempo para arrepentirse. A los corruptos no los perdona. simplemente porque simplemente porque el corrupto es incapaz de pedir perdón. Ha ido más allá. se ha cansado. No, no se ha cansado. No es capaz. La corrupción incluso quita aquella capacidad de avergonzarse, pedir perdón. No, el corrupto va adelante, destruye, explota a la gente como a esta mujer. Él va adelante. se ha puesto en el lugar de Dios. A las mujeres el Señor les responde. A Susana la libera de los corruptos y la deja ir adelante y a la otra tampoco yo te condeno. vete y de ahora en adelante no peques más. La deja andar. Y esto delante del pueblo. En el primer caso el pueblo alaba al Señor. En el segundo caso el pueblo aprende. Aprende cómo es la misericordia de Dios. cada uno de nosotros tiene su propia historia. Cada uno de nosotros tiene sus propios pecados. pecados. Y si no los recuerda piense un poco. Los encontrarás. Dale gracias a Dios que los encuentras porque si no los encuentras eres un corrupto. Cada uno de nosotros tiene sus propios pecados. miremos al Señor que hace justicia pero que es tan misericordioso. No nos avergonzamos de estar en la iglesia. Avergonzémonos de ser pecadores. Demos gracias a Dios de no ser corruptos de ser pecadores. Y cada uno de nosotros mirando cómo Jesús actúa en este caso tenga confianza de la misericordia de Dios. Y ore con confianza en la misericordia de Dios por el perdón. Porque Dios me guía por el justo camino por amor de su nombre. Aunque cruce por quebradas oscuras la quebrada del pecado no temeré ningún mal porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. conmigo.